Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN-TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Hoy, nuestro programa es con Mujeres Latinas en Acción, una organización que ha trabajado con y por las Latinas desde los años 70. Nuestras invitadas son Claudia Alcántara, la directora del programa Mujeres en Transición, Karina Delgado, del programa de Liderazgo para Latinas, y Heidi Ramírez Cabanet, la directora del programa de apoyo para padres, bienvenidas. Y disculpa, Heidi, que esté batallando con tu nombre tanto. Está bien, Juan Carlos, gracias. Bueno, comencemos hablando de ustedes y lo que hacen con la organización. Claudia, por favor. Bueno, tenemos diferentes... No, Claudia, perdón. Sí, Claudia, perdón. Un poco distraído. Muchas gracias, Juan Carlos, por tenernos en este programa, gracias a CAN-TV, porque podemos hacer la voz, ¿verdad?, a través de este medio. Lo que nosotros en la organización hacemos es muy diverso, tenemos diferentes programas. Muchas veces nuestra agencia, ¿verdad?, es catalogada solamente enfocada en un solo tema, pero nuestra agencia es tan rica y ofrece muchos programas para la familia, a nivel individual. Y bueno, pues yo soy directora de uno de los programas, Mujeres en Transición. Es un programa que es una extensión del programa de violencia doméstica. Se originó hace muchísimos años también. En inglés se llama WIT, ¿verdad? WIT, sí. Mucha gente lo conoce por el programa WIT, pero que significa Women in Transition. Y en español lo decimos Mujeres en Transición. Este programa tiene diferentes aspectos. Vamos a entrar en eso, pero en detalle, en un poquito de tiempo. Siguemos, por favor, con Karina. Karina, por favor. Muchas gracias por tenernos aquí. Sí, en Mujeres Latinas, especialmente en el programa donde yo trabajo de mujeres de liderazgo para las mujeres latinas, nosotros nos enfocamos en la mujer, en el desarrollo de la mujer. Y esto, el programa es también como una herramienta después de que una mujer ha pasado por algún trauma, que ha ido a algún tipo de consejería, por ejemplo, cuando ha ido a algún programa de violencia doméstica, ha pasado por algún abuso sexual o algún otro tipo de abuso que ha pasado en su vida que necesita primero una ayuda personal. Después, mujeres, el liderazgo para latinas las ayuda para que ellas tengan esa herramienta para poder descubrir ese líder que hay y poder hacer cambios. Entonces, descubrir la líder que hay dentro de sí que quizás nunca se daban cuenta, ¿verdad? Exacto. Siempre hay una líder en todos, en todas las personas, pero las mujeres, especialmente en hispanas, latinas, la cultura, la sociedad, hay veces que no permite que avancen, hay veces que no permite que ellas vean su potencial y realmente ellas se vean como una líder, hasta que realmente ellas son educadas, que realmente ellas pueden hacer mucho más. Sí, muy bien. Heidi, por favor. Gracias, Carlos, por la invitación. Yo soy la directora del Programa de Apoyo para Padres, como mencionaste. Este programa es para proveer apoyo a padres que tienen niños entre las edades de 0 a 17, que tal vez estén teniendo dificultades en cómo manejar ciertas situaciones, pero también nos enfocamos en darle información en cómo pueden mejorar la relación que tienen ellos con sus hijos. Entonces, y también ayudamos con el proceso del departamento que investiga abuso a niños con el TCFS. Eso también es un aspecto que ayudamos a los padres. Apoyan a padres con hijos de, bueno, la amplia gama de edades, ¿no? Nuestro programa está basado en un currículum que se creó en Mujeres Latinas y se reúne el grupo por 15 semanas. Cada semana hablamos de un tema diferente y todo es perteniente a la crianza de los niños. Ejemplos es del desarrollo de los niños, la adolescencia, porque esas son etapas que están pasando. Pero también hablamos de cómo mejorar la comunicación, disciplinarlos, cómo disciplinarlos efectivamente en diferentes etapas que están los niños. Sin golpes, ¿verdad? Claro que sí. Y también explicamos el efecto del castigo corporal, o sea, golpear a un niño, las consecuencias, pero también el efecto emocional. Sí, sí, sí. ¿Y cómo originó este programa y cómo han respondido los padres? Este programa se originó en 1986 y en sí no teníamos un currículum, pero Neusa Gaitán, en ese momento, ahora es vicepresidente de Mujeres, empezó a crear este currículum basado las necesidades de los participantes, de los padres que ella veía en la comunidad. Ella empezó a reclutar participantes en las iglesias, en donde ellos, donde van básicamente los padres, ¿verdad? Entonces, ella empezó a formar estos grupos y ahora se conoce mucho el grupo de apoyo para padres, para padres que están teniendo dificultades con sus niños, o simplemente quieren mejorar la relación. Entonces, este, es un programa que constantemente estamos teniendo muchos participantes. El año pasado proveemos servicios para 328 padres, de esos 191 se graduaron de los grupos educativos. Y también después de que se hayan terminado el grupo educativo, donde aprenden a veces cosas que no sabían antes, ¿verdad? Porque sabemos que un padre, cuando nace un niño, no tiene un manual. Sí, el niño no nace con manual. No nace con manual. ¿Verdad? Muy cierto. Entonces, parte de nuestro trabajo también es decir, mira, estas son las etapas que se están desarrollando los niños, pero también, basado en lo que ellos están pasando actualmente o en el pasado, también le asistimos con consejería individual. Ya que hayan terminado el grupo educativo, también, este, probemos el grupo continuo, que continúa dándole apoyo por máximo de dos años. ¿Por si se les olvida algo o tienen alguna duda o pregunta? Muchas veces, hay muchos padres que están en situaciones bien difíciles, entonces necesitan ese apoyo constante. Por ejemplo, digamos, danos un ejemplo. Para dar un ejemplo, algo que es muy común con los padres es el simple hecho de la adolescencia, no entienden la etapa. Entonces, piensan… A pesar de que ellos fueron adolescentes. Claro, claro. Entonces, parte del grupo es también hablamos de la etapa, porque los hijos están pensando diferente a ellos. Tomamos en mente que también están creciendo en un ambiente diferente, que ellos crecieron en otro país. Entonces, a veces tiende a haber, este, ¿cómo se dice?, un clash cultural. Sí. Y, este, parte del grupo es también ayudarle a los padres a entender a los hijos, que ellos también están pasando por etapas difíciles, como la adolescencia. Hay muchos cambios. Sí. Y, entonces, tratamos de, por menos, darle esa información. So, algo que he notado mucho es, no entienden esa etapa y, obviamente, piensan que se están revelando nada más porque quieren. Sí, sí, sí. Pero no entienden de dónde está viniendo eso. O, a veces, también están teniendo dificultades cuando sus hijos entran a… empiezan a usar drogas o entran en pandillas. Entonces, hablamos también de los efectos que tiene cuando el niño no tiene ese apoyo en la casa, que lo hace más vulnerable a estos, a estas cosas. Y, ¿cómo han respondido esos padres ya que, bueno, reciben ese apoyo? Vamos a hablar también de sus programas, pero, ¿cómo es algo tan necesario? Claro, sí. Este, mira, con el grupo continuo, así mantenemos ese contacto, es decir, pero en mi experiencia es de que han venido años después y decir, tengo esta pregunta sobre esto, otra cosa. Regresan después de varios años. Sí, sí, y porque hay veces que tienen niños en diferentes etapas, en las diferentes edades. Entonces, siempre lo que queremos darle a ellos el mensaje es de que no están solos, que hay grupos de apoyo, pero también personas como nosotros estamos ahí disponibles para ayudarlos en el momento que se sientan desesperados, frustrados. Y, en ese aspecto, somos ese, no solamente con darle apoyo emocional, pero también encontrar recursos para ellos. Porque muchas veces no es de que no quieren a sus hijos, obviamente los quieren bastante, pero a veces tienen otros factores que están contribuyendo a su frustración. Hay veces que hay problemas en la casa como violencia doméstica. Hay veces que no hay recursos financieros. Entonces, en ese también le ayudamos a reconocer esas necesidades y después referirlos a estas agencias que les pueden ayudar si es que no proveemos el servicio de mujeres. Pero no solamente eso, damos seguimiento a esos referidos. Es decir, ¿cómo le fue allí? Si no le ayudaron, de nuevo le podemos volver a dar otro que tal vez le pueda ayudar mejor. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí quizás se van a otros programas dentro de mujeres. Por ejemplo, el programa de liderazgo para la mujer. Sí. Háblanos acerca de ese programa y qué es lo que se ofrece y cómo se ha ido desarrollando y también cómo se vincula con nosotros, por favor. Sí, el programa de liderazgo, tenemos diferentes cosas ahí que hacemos en ese programa, pero el punto principal de ese programa es en descubrir, como lo habíamos dicho, darle herramientas a las mujeres, educar a las mujeres para que ellas puedan hacer autosuficientes, puedan ellas tener una voz, puedan ellas decir lo que ellas quieren para ellas mismas, hacer un cambio personal. Entonces, nos enfocamos en el desarrollo primero de ellas, personal. Después de eso, nos dedicamos a hacer un desarrollo comunitario. Por ejemplo, si ellas piensan que hay algo en su comunidad que les molesta, o ellas se sienten apasionadas, o ellas quieren estar involucradas, entonces nosotros las educamos en cómo, cuáles son esos pasos para seguir, para estar involucrada en la comunidad, hacer esos cambios. Entonces, un agente de cambio, ¿verdad? Entonces, cómo es que yo necesito de mi comunidad y también cómo es como la comunidad necesita de mí para entonces poder hacer un cambio y involucrarme en esos cambios. También en ese programa nosotros tenemos un grupo de voluntarias que vienen de los programas de liderazgo. Entonces, las mujeres después que terminan un programa de liderazgo, ya se sienten con esa fuerza de poder, ahora sí, quiero hacer un cambio, quiero involucrarme más en mi comunidad, quiero estar más conectada a la comunidad. Y tenemos un grupo de voluntarias que han estado con nosotros por mucho tiempo. Nuestras voluntarias están envueltas en diferentes campañas que la agencia se envuelve, ¿verdad? Entonces, precisamente, ahorita hay un grupo de estas voluntarias que ahora son promotoras de salud. Entonces, ha habido campañas de salud donde ellas, ahora se les da la oportunidad de ellas ser las promotoras, donde ellas van y educan a la comunidad acerca de la prevención, acerca de los, de chequeo, ¿verdad? De que tienen que ir al doctor, revisarse, qué tan importante es, cuáles son las estadísticas, ¿verdad? De que especialmente la mujer... Por ejemplo, para el cáncer de mama. Cáncer de mama, para los ataques del corazón, ¿verdad? Entonces, ellas se educan acerca de las mujeres, especialmente las latinas, cuántas de ellas, cuál es el porcentaje que sufre un ataque al corazón y ni siquiera lo sabía, ¿verdad? Entonces, se les educa de cuáles son las señales, qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que ir, ¿verdad? A dónde hay que referirse. Y esa es una enfermedad que afecta más a la mujer que el cáncer de mama, ¿verdad? Exacto. Los problemas del corazón. Cardiático. También están envueltas en otra campaña que estamos envueltas cada año, ¿verdad? En muchas, sí. Sí, que es la ciudadanía. Entonces, nuestras voluntarias también educan a la comunidad la importancia de hacerse ciudadano. Sí, sí, sí. Entonces, estamos ahí dándoles la información. Tenemos talleres cada mes, donde nosotros ayudamos a las personas que ya califican a llenar sus solicitudes para empezar su proceso de ciudadanía. También vemos si es que las personas pueden calificar para que no tengan que pagar su aplicación. Se le toman fotos y se les hace un seguimiento en el caso también. ¿Y cómo responden las mujeres cuando les dicen, bueno, hágase de ciudadana? ¿Y qué dicen las que dicen, me gustaría, pero no puedo? ¿Cómo responden a esa necesidad? Sí, yo creo que ese ha sido uno de nuestros, ¿cómo podrías decir? Un challenge, ¿verdad? Un reto. Un reto, sí, un reto. Para cuando estamos viendo con las personas latinas, ¿verdad? Muchas veces dice, pues no podemos porque no estamos cómodos hablando inglés. Sí. Quiero esperar hasta que yo pueda calificar para hacerlo en español. Cuesta mucho dinero. Entonces, siempre hay muchos pretextos que las personas ponen y es por eso que siempre tenemos con nosotros una lista de recursos. Por ejemplo, no sabe inglés. Aquí está un recurso para que usted vaya y tome clases de inglés. Sí. Se prepare antes de que usted vaya a tomar el examen. Sí. Este, no puedo pagar. Hay ayuda para las personas que no pueden pagar. Podemos ver si usted califica para ver si usted no tiene que pagar los 680 dólares que ahora cuesta esta aplicación. Entonces, hay muchas, tienen ellas una lista de recursos que sí pueden, siempre están ofreciendo a las personas diferentes opciones, ¿verdad? Entonces, siempre están ahí empujando a las personas de si se puede. Sí, y si se ha podido, ¿verdad? ¿Cuántas personas han ayudado en ese proceso de hacerse ciudadano de este país? Sí, mira, tenemos muchos años con esta campaña. Son más de 10 años. No te tendría yo un número exacto de cuántas personas realmente se han hecho ciudadanas de estos años que hemos estado haciéndolo. Colaboramos con cuatro otras organizaciones. Entonces, somos la colaborativa que estamos en el sur. Entonces, realmente el número no podría darte yo cuánto es el número. Sí, pero son muchas y ellas jalan a sus familias. Cada mes tenemos más de 100 personas que asisten a un taller de ciudadanía. Entonces, esto es cada mes. Cada mes. Sí. Bastantes. Bastantes. Sí. Bueno, Claudia, hablemos del programa en el cual llevas varios años trabajando ya, ¿verdad? Sí. Y cómo apoyan a las personas, bueno, las mujeres en transición, en necesidad, ¿verdad? Sí, bueno, conocido por mujeres en transición, pero cierto, ha cambiado a través de los años, ha ido evolucionando. Y no solamente asistimos mujeres, también asistimos personas de la tercera edad, hombres, jóvenes, bueno, jovencitas que están embarazadas. Cualquier persona que tenga una, necesita información sobre los beneficios públicos. Es el manejo de caso que nosotros hacemos. Les orientamos, los educamos en cuáles son los recursos que hay allá afuera cuando ellos están pasando por necesidad. La gente a veces no sabe que es elegible, ¿verdad? Para los beneficios públicos o lo desconoce o si ellos pueden recibir una tarjeta médica o si los chicos, ¿verdad? Que no tienen documentos, no tienen seguro cobertura médica. Nosotros nos encargamos de darle toda esa información a la gente y ayudarle también con manejo de casos de manutención para niños, que es un tema relacionado con violencia doméstica, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vienen de parte de toda la agencia, nosotros trabajamos interrelacionados con los demás programas. Nos refieren personas, nosotros referimos personas a los otros programas. Y otro de los componentes que tenemos también en esta economía tan difícil es ayuda financiera. Cuando está disponible, ¿verdad? Recibimos fondos para madres solteras o para familias o para personas que tienen problema con el pago de su hipoteca o con pequeños artículos como una cama o un refrigerador o una estufa, ¿verdad? Nosotros podemos ayudar si tenemos los fondos disponibles en ese momento. Se van rápido, pero es una ayuda que nosotros tenemos. La gente tiene, el requisito es que esté trabajando y esté en una necesidad, tenga una crisis. Y tenemos un tercer componente que es el último, que es nuestro bebé, ¿verdad? El bebé. Se llama Empresarios del Futuro. La idea nació de parte de las personas que venían a aplicar para los beneficios públicos y pensaban que ellos no eran parte del ingreso de la familia. Y decían que el ingreso era del esposo, de la pareja. Ellas no se consideraban, sin embargo, ellas estaban vendiendo pequeños productos. Vendían comida, vendían objetos. Vendían maquilas. Era una microempresa. Entonces, yo discutí con María Pescair acerca de eso y le dije, María, bueno, platicamos acerca de la necesidad. María Pescair, la directora ejecutiva de Mujeres Latinas. Y le dije, hay una necesidad ahí, necesitamos ayudar a esta gente porque tienen sus pequeños negocios y no se reconocen como parte del presupuesto familiar. Y así fue como creció, como nació ese programa. Llevamos dos años con ese programa, que puedo explicar, ¿verdad?, de qué se trata, pero hasta ahorita ha tenido un alcance para aproximadamente unas más de 150 mujeres. 150 mujeres. De dos años para acá, pequeñas negociantes. Gente que vende cosas sencillas, ¿verdad?, desde tamales, cuida niños, vende productos de belleza, vende multinivel, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos cerrados a eso, no estamos enfocados en un solo tema, sino en ayudar a la mujer a superarse porque es parte del liderazgo y es algo que nosotros tenemos en esos tres componentes en ese programa, es el liderazgo, es parte del currículum que tenemos del liderazgo para la mujer latina. Sí, y les iba a preguntar, ¿cómo se vinculan esos programas? Y bueno, también con el programa de padres. Sí, y ¿sabes qué, Juan Carlos? Me olvidó mencionar el componente, el otro componente que es el de visitas supervisadas e intercambios seguros. Esto lo ofrecemos porque se vio la necesidad para sobrevivientes de violencia doméstica, que después de la separación sabemos que el abuso continúa. Entonces, este programa se empezó en el 2002, perdón, en el 2001, y fue para proveer un espacio seguro donde el sobreviviente, la sobreviviente de violencia doméstica no tuviera contacto con el otro padre cuando estaban intercambiando a los niños o cuando tenían que visitar a los niños. Entonces, nada más quería mencionar este programa. Sí, eso se forma parte de ese programa. Sí, es parte del programa de apoyo para padres. Sí, sí. Un componente es dando clases de padres y otro componente es la visita supervisada. Sí. Y cómo se conectan los programas, no sé si notaste, es una necesidad. Un hilo. Sí. Entonces, muchas veces recibimos los referidos de los programas. Sí. Claro que vamos a recibir más referidos de violencia doméstica para el programa de visitas supervisadas. Sí, sí, sí. O ese componente, perdón. Pero con mujeres en transición tenemos que trabajar mucho por las necesidades que los padres tienen. Y ya cuando están más estables, no en crisis, es cuando referimos para liderazgo en latina. Y de este programa, de parte del plan de estudio del programa de liderazgo, el otro componente es de empresarias, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que se integran? ¿Cómo es que va evolucionando esto? Incluso varias de las participantes que están en el programa de empresarias del futuro vinieron de un programa de liderazgo. Porque ya después que se dan cuenta que ellas pueden hacer muchas cosas, pueden hacer ese cambio y que ellas pueden ser autosuficientes. Sí, sí, sí. Entonces es cuando dicen, ahora sí es el momento de yo realmente hacer algo por mí. Muchas de estas personas, muchas de estas mujeres, vienen y han sido codependientes de alguien por mucho tiempo. Sí. ¿Verdad? Han estado en una relación abusiva donde la persona que mantenía la casa era siempre el abusador. Cuando ellas ya tienen un curso, tienen una educación, cuando saben que ellas pueden hacerlo por ellas solas, entonces ellas empiezan a ver cuáles son esas formas de hacerlo. Entonces, Empresarias del Futuro es un gran programa donde las enseña que ellas mismas pueden salir adelante y pueden ellas sostenerse financieramente solas. Sí. Y ya que tienen esos planes de negocio desarrollados, ¿qué efectos han visto ustedes? ¿Cómo se ha expresado eso ya en lo cotidiano? Bueno, yo creo que uno de los componentes, como decía, es la parte de liderazgo. La otra es la educación financiera y el componente de los negocios. Tenemos un conjunto de temas ahí bien interesantes e importantes. ¿Y cuánto dura el programa? 15 semanas. 15 semanas. Igual que todos los grupos de mujeres tienen una duración de 15 semanas, 2 horas. Es mucho compromiso, ¿verdad? Son 2 horas a la semana. El compromiso es con ellos mismos, no con la gente. Bien dicho. El compromiso es para ellos. Porque cuando ellos empiezan el curso y mucha gente dice, hay tantas sesiones, ¿verdad? La gente nos pide más sesiones. Porque no es una educación formal, es desarrollo personal en todos los aspectos, tanto de padres como de liderazgo, como de empresarias, como de violencia doméstica. Es como si fuéramos del 0 al 10 y entonces ellos van pasando por una transformación muy grande a nivel interior. Y en este caso, liderazgo y empresarios del futuro, la aportación a la comunidad es muy grande. Cuando ellos empiezan a darse cuenta que son parte de la economía de este país. Y de sus familias. A pesar de todas las barreras, yo creo que ese es el trabajo y es la satisfacción que tenemos en mujeres. Es un gran trabajo, pero es una gran satisfacción ver a esas mujeres que obtienen seguridad en ellas mismas. Que saben cómo funciona el sistema. Porque financieramente estamos acostumbrados, venimos de otros países donde nuestra economía funciona y medio funciona, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados a manejarnos en este medio. Y es algo bien importante que nuestra gente necesita saber, ellos a su vez a sus hijos. Porque una mala administración también va a tirar a la basura todo el componente familiar, ¿verdad? Todas las buenas intenciones que tienen. Así que eso es lo que nosotros vemos, son los resultados en ellas. Tienen tanto ánimo y empeño que de verdad ellas mismas nos motivan para poder seguir con estos programas. Qué bien, excelente. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Lo que quiero pedirles ahora es, bueno, algunos ejemplos de éxito o de cambio que han visto ustedes en su trabajo, empezando con Heidi, por favor. ¿De familias en particular? Sí, familias, por favor. Sí, algo que tú preguntaste al principio era qué resultados hemos visto. Y el resultado es, para nosotros como trabajadoras, ver ese progreso del participante entrando en crisis cuando tú los ves y poco a poco progresando por medio de grupos, por medio de recibir la ayuda que necesitan. Y al final decir, ahora sé más, sé que tengo decisiones, que puedo tomar decisiones y sé que hay consecuencias. Entonces, un ejemplo en particular, nosotros ayudamos mucho a padres que han estado en el proceso de involucramiento con TCFS, el departamento que investiga abuso. Muchas veces los padres, una, no entienden el proceso, dos, están frustrados, ¿verdad?, por lo que pasó. Entonces, nosotros tratamos de ayudarlos y ha habido casos donde se involucró el departamento, los padres hicieron lo que tenían que hacer, ir a clases de padres, recibir consejería y pudieron regresar los niños con ellos. ¿Me entienden? Entonces, estos son historias que vemos diarias y también vemos a los padres que entraron sin necesariamente tener muchas dificultades, pero dicen, ahora tengo más información y puedo ser un mejor padre. No un padre perfecto, porque eso no existe, pero un mejor padre. Entonces, estos son historias que vemos diarias y esto es creo que los que nos mantienen haciendo este trabajo, ver que estamos haciendo cambios en las personas, pero no somos nosotros, son ellos. Son ellos. Karina, un ejemplo, por favor. Sí, bueno, yo creo que la mayoría de las mujeres que entran al liderazgo llegan un poquito perdidas, ¿verdad?, llegan un poquito desorientadas. Bueno, ni tan perdidas si están llegando. Sí, entonces están un poquito desorientadas, están un poquito mal informadas, puede ser, ¿verdad?, y después poco a poco vas viendo el crecimiento en cada una de ellas, vas viendo que a lo mejor la más calladita después es la que no puedes callar, ¿verdad?, que no le puedes decir que se calme, ¿verdad?, entonces ellas vienen expresando al final, ¿verdad?, realmente quienes son. Se involucran en muchas cosas, vienen y nos dicen, en mi trabajo ya fui y pedí un aumento, ¿verdad?, antes yo no podía ni siquiera mencionárselo a mi jefe, ¿verdad?, a mi supervisor. Vienen y dicen, ahora ya me involucré en la escuela de mi hijo, ahora quiero ser voluntaria para ustedes. Entonces, vemos ese crecimiento de cómo ellas, cuando entraron tan desorientadas, llegan aprendiendo quiénes son y a dónde quieren ir y qué cambio quieren hacer. Entonces, vemos diferentes cambios y casi siempre, o sea, empiezan como bien calmaditas y después es como, ahora sí estoy lista para el mundo, ¿verdad? Entonces, se involucran en muchas cosas y vienen, muchas de ellas se involucran en la comunidad, hacer esos cambios en la comunidad y se involucran ayudando ahora a otras personas, recomendándolas al programa. Entonces, recibimos muchos referidos de muchas de nuestras mismas participantes que dice, yo, otra persona que la vio la comadre dice, yo quiero ser como mi comadre, ¿verdad?, ahora yo quiero ser como ella. Entonces, muchas de ellas vienen porque aprendieron de eso. Son el mejor anuncio que pueden tener, ¿verdad?, esas recomendaciones. Exacto. Qué bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo hoy. Muchísimas gracias por venir hoy a compartir esto con nosotros y con nuestros televidentes. Muchas gracias. Gracias por tenernos. Hasta muy pronto. Gracias. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CanTV. Si su organización sin fines de lucro quisiera trabajar con nosotros, llame al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8 y media de la noche en el canal 21 de CanTV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Gracias por su compañía. y Gracias por ver el video.